El Rally Rosa de los Andes es un rally que se origina por una fundación francesa que traen el rally con el fin de mostrar todos los territorios argentinos más que nada del noroeste que es por donde se corre de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Chile que también lo incluyeron hace unos dos años esta se corre, sería la cuarta edición es un rally femenino, deportivo y solidario todos los fondos de la inscripción después de pagar todos los días de organización y los campamentos donde paramos va a Equinoterapia de la Sula en el Santa Polo es deportivo porque es pura travesía se corre con mapa, brújula y hoja de ruta nada más, no tenés GPS se van las dos horas en la camioneta se te pasa con una camioneta sí, tenés un asistente mecánico pero pinchaste una cubierta y tenés que poner vos en la punta a cambiar cubierta le falta agua en la camioneta le rompiste un filtro o algo tenés que cambiarlo vos ahí se corre hasta las 7 de la tarde la hora que queda es 7 de la tarde vos 7 de la tarde te vengas a pagar la camioneta esté donde estés te van a buscar y te llevan al campamento pero si uno se queda hasta las 7 de la tarde andando ya perdiste el tiempo nuestro objetivo principal es terminar además la clasificación la verdad que tengo una preocupación ahora queremos terminar queremos, bueno, tampoco cumplir el sueño terminar bien, más que nada o sea, sin cosas que tengamos para arrepentirnos si bien nos lo estamos preparando obviamente siempre puede suceder algún imprevisto pero nuestra idea principal es terminar poder ayudar a los chicos de quino terapia y ver el fin del rally que es lo lindo, creo yo cuando hacemos toda la cena con los chicos de quino terapia con todas las que trabajan con ellos bueno, puede darles un poco más de felicidad a esos niños para ellos ¡Gracias! 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 Gracias.